Bienvenidos Bienvenidos y bienvenidas al Espacio Costa Rica en Juego, una propuesta de los tres medios de comunicación de la Universidad de Costa Rica, en este caso Canal 15 UCR, las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica, por supuesto, y el Semanario Universidad. Este es un espacio que lo hemos realizado dentro del proyecto UCR Electoral. Bueno, una noche con muchísima información, cada vez más cerca de las elecciones nacionales de este 6 de febrero, y bueno, nos vamos de inmediato con Hulda Miranda, quien ya nos acompaña, está aquí en el set, para hablarnos de las informaciones más destacadas de esta semana. Buenas noches, Hulda. Buenas noches, doña Laura, ¿cómo está usted? Las personas que nos sintonizan, que siempre agradecemos, por supuesto, porque enciendan el televisor, pongan el canal 15 de la UCR, o en redes sociales, que también ahora, por dicha, tenemos esa facilidad, e incluso de que vean la transmisión posteriormente, si alguien no puede conectarse a las 8 de la noche. Y como usted decía, a semana, solamente ya del día E, que llamamos el día de las elecciones, obviamente, parte de la información que traemos hoy tiene que ver con la coyuntura electoral del Semanario Universidad. Entonces, vamos a conversar sobre una nota de la colega Lucía Molina, que tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos, la deuda política, este dinero que el Estado destina para que los partidos puedan hacer propaganda. Pero, ¿qué está ocurriendo? Bueno, hay un monto de 19 mil 970 millones que se tiene para ese fin. Sin embargo, los partidos están emitiendo o ofreciendo bonos por casi o más del doble de esa cifra. ¿Esto qué significa? Bueno, que finalmente habrá bonos para algunas personas que los reciben como pago en algún momento y no van a poder ser cobrados. Es una falsa, verdad, expectativa y de hecho... Claro. 46 mil millones, Hulda estaba leyendo, es el monto que se está ofreciendo. Vamos a ver cuánto los compran. Y además, tienen categorías, Hulda. Correcto, tienen varias series. Algo importante tal vez de mencionar es que el mismo Tribunal Supremo de Elecciones ha dicho que este método de financiamiento es algo perverso, justamente porque puede permitir que se den donaciones encubiertas, por decirlo así. Es una manera solapada de donaciones. Claro, si yo recibo un bono que sé que finalmente no voy a poder cobrar, pues como decía también una de las personas consultadas, don Rosai Rosales, no hay almuerzo gratis. Entonces debe haber alguna otra circunstancia por la cual se acepta ese bono. Esta es una información que pues está entre lo que el Semanario Universidad nos ofreció esta semana. Y como usted decía, se realizan por series, la serie A es la que tiene prioridad de pago y esta es la que usualmente los bancos reciben. Por ejemplo, el Partido Liberación Nacional lo que hizo fue emitir todo de serie A para pedirle a un banco un financiamiento. A, B, ya los B, ya empezamos a dudar y ya aquellos que son CD, ahí lo interesante es que ya esos dineros difícilmente se van a recuperar, porque el aporte estatal, como muy bien decías, es 19 mil millones y los bonos que están tirando son 46 mil millones. Dentro de esa categoría, los A serán los que les reintegren. Y lo otro es que es muy desigual, Hulda, porque finalmente quien los adquiere, quien los compra, lo hace con base en aquellos partidos que están en los primeros lugares en las encuestas. Exacto. Y además que posteriormente hay un monto como de dos mil, me parece, millones, que sí se reparte inicialmente de manera equitativa, pero posteriormente solo los partidos que tengan 4% de respaldo o de apoyo en las elecciones van a poder cobrar esos bonos. Entonces, como usted dice, es muy desigual. Realmente es un sistema que ha sido muy cuestionado por distintas voces, incluida la del Tribunal Supremo de Elecciones. Es muy perverso, dicen algunos, ¿verdad? Dice el mismo tribunal. Sí, el mismo tribunal y finalmente son los bancos, otra vez, BCT y Promérica, los que concentraron en la campaña pasada, por ejemplo, una gran parte de los millones que salieron, que fueron alrededor de, vamos a ver, 12 mil millones, de los 14 mil millones que ascendió en ese caso la deuda política, que fueron 7 mil 500 certificados de cesión. Y el BCT y el Banco Promérica concentraron 12 mil millones de esos 14 mil. Si le parece, doña Laura, pasamos a otro tema que este sí no tiene que ver con elecciones, pero por supuesto un tema muy pertinente y es que la semana pasada se dio un hecho muy lamentable en Cocles, en Playa Cocles, en Limón, donde una turista danesa denuncia haber sido víctima de violación de parte de un grupo de hombres, un hecho que además conmocionó muchísimo a la comunidad porque ella tuvo que pedir auxilio a las mismas personas, llegar a un restaurante, a un bar, y bueno, hubo además mucho cuestionamiento de la misma comunidad sobre la forma en que la policía abordó este caso. En Interferencia de Radioemisoras UCR conversamos con dos mujeres, dos jóvenes, que son parte de la organización Unidas Talamanca, es una organización de mujeres activistas, y ella lo que nos narraban es que este no es un hecho aislado, porque se han dado otros ataques hacia mujeres, y una frase que por lo menos a mí me parecía muy fuerte, que de hecho es el título de la nota que luego escribe Charon Cavallini, es que las mismas muchachas, las mismas mujeres de la comunidad se habían organizado para proteger a las turistas, acompañarlas cuando caminaban de un lado a otro con el fin de que fuesen protegidas de los asaltos y también de violaciones. Claro, exactamente. A nosotras nos acompañaron en Interferencia Jennifer Sandoval y Ana María Arenas, y ellas tienen una serie de reclamos, de peticiones para las autoridades, que van desde cosas que uno diría, bueno, son muy básicas, como el alumbrado público, o sea, que en la zona haya un adecuado alumbrado público para que puedan caminar tranquilas, para que puedan caminar más seguras, hasta por supuesto también mejorar los protocolos de atención que dan las autoridades cuando ocurre un hecho como este, porque algo que mencionaban con mucho énfasis es, por ejemplo, que tras una violación, pues se tienen que dar a la víctima antirretrovirales, y ellas decían, en esta zona no se cuenta con esto, hay que ir al Hospital de Limón, y esto por supuesto genera para la víctima, pues que pase más tiempo hasta que pueda adquirir ese tipo de tratamiento, ¿verdad? Hay algo que ha dicho, por cierto, en otras ocasiones que hemos abordado también otras situaciones de violación contra turistas, me parece que en algunas notas que ha elaborado, no, me parece así es, Daniela Muñoz, una de las denuncias, porque este es como muy bien lo decías, otro hecho que se, un hecho que se reitera, lamentablemente en la zona atlántica, imagínate el impacto, tras que el turismo está tan afectado, el impacto que tiene esto sobre el turismo ya de este, ese hermoso lugar que es Limón, que Puerto Viejo, Cocles, todas estas hermosas playas, entonces, ¿cuál es el punto? que ni siquiera parece que está, como las turistas se van, no plantean las denuncias, existe toda una carencia de registros por parte del OIJ y de las policías, porque tampoco seguridad los tiene, en torno a cuántas mujeres han sido, han vivido este tipo de violaciones, cuántas mujeres han vivido estas retenciones, porque también están siendo investigadas por ambas cosas, por una retención indebida y por violación. Y con eso que usted dice, muy importante, doña Laura, porque una de las muchachas contaba en la entrevista, que cuando en otras ocasiones han pedido ayuda a la policía, les dicen, es que estadísticamente esto no es una problemática relevante, entonces ella decía, no somos una estadística importante, lo que nos pasa a las mujeres. Claro, y es obvio, las turistas quieren salir huyendo, no quieren saber nada de esa pesadilla, porque realmente es una pesadilla lo que han vivido, aparte de tener que ser abordadas, como muy bien decías, por la policía, y de manera inadecuada es lo que han denunciado, expuestas de una manera, inclusive aparentemente el interrogatorio se realizó con la víctima todavía desnuda. Esto es parte de lo que algunas personas que auxiliaron a la turista han contado, la policía, por otro lado, dice que eso no ha sido así, que se generó la tensión que era debida. Es importante mencionar que, bueno, luego del hecho y de las críticas, y de todo lo que también circuló en los medios de comunicación, la ministra de la condición de la mujer, doña Marcela Guerrero, junto con autoridades del ICT, del Instituto Costarecense de Turismo, y del Ministerio de Seguridad, pues han estado, fueron a la zona para recopilar información, para tratar justamente de mejorar los protocolos, pero sí las mujeres organizadas de la comunidad dicen, necesitamos más acciones, que haya una mejor atención y protección hacia las mujeres que estamos en esta zona. Así es, esperemos que este hecho ya marque un ahora, un parte de aguas, como se dice, como decimos, y a partir de esto se inicie toda una, no sé si cambios en las figuras o en los funcionarios de seguridad, y también una buena comunicación y relación con las fuerzas vivas, estos grupos de mujeres organizados que vos citabas, Ulda, porque es necesarísimo, o sea, una zona tan necesitada de turismo, pero además sobre la cual las mujeres tienen derecho de divertirse solas, ir acompañadas de otras mujeres, ir a turistear, a descansar, con todo el derecho que les asiste, pues no pueden estar expuestas a ese nivel de violencia. Claro, esto es lo que se espera, por supuesto, que haya cambios ahora a partir de esta lamentable situación. Así es, Ulda, muchas gracias por la exposición de las dos noticias más destacadas de esta semana, tenemos más información, tenemos un explicativo que tiene que ver con los intereses de la deuda, vamos a verlo porque, vamos a verlo, lo preparó Natalia Díaz, y lo vamos a ver a continuación. Deuda pública y sus intereses en tres minutos. ¿Por qué Costa Rica acumula 1.393 millones de colones en deuda externa desde el 2020? Y eso no es plata que yo no voy a usar tanto, porque lo que hago es pagar deuda, y le dejo al próximo gobierno una deuda mucho menor y mucho más marca. El Estado se financia por medio de impuestos y otros cobros a la ciudadanía. Cuando los gastos son mayores al dinero que ingresa, el país busca dinero prestado. Para el 2022, de cada 100 colones que recibirá el gobierno, 47,2 colones vendrá de endeudamiento. Para el 2022, el Ministerio de Hacienda está planteando una meta de 11.506 miles de millones de colones. De este monto, el 52.8 va a provener de los ingresos regulares del Estado, de los ingresos propios del Estado, mientras que el restante 47.2% corresponde a ingresos provenientes de endeudamiento bruto. Acá nos ponen evidencia que nuevamente el presupuesto de Costa Rica tendrá que financiarse, tendrá que recurrir al financiamiento externo para poder solventar el próximo año. Dentro del país, el Ministerio de Hacienda suba hasta bonos con tasas de interés anuales. El Semanario Universidad encontró que hay tasas tan altas como el 12%. El país paga por esos intereses el equivalente al 4,3% de su Producto Interno Bruto. En comparación, antes de la pandemia, el turismo generaba 6% del Producto Interno Bruto del país. Es decir, Costa Rica gasta en intereses una cifra que es tanto como el 70% del dinero que los turistas gastan aquí. Entonces ahí tenemos un segundo problema que tiene que ver con tasas de interés que son muy altas y particularmente son altas relativamente al crecimiento de la economía, de donde resulta que el problema de los pagos excesivos por intereses también se nos agranda en cuanto la economía no crece suficientemente rápido, en cuanto la economía no genera los ingresos que serían requeridos para que la deuda pública se mantuviera dentro de él. Pero ¿quién recibe ese dinero público? Hasta ahora no se sabe porque sus identidades están protegidas por el secreto bancario. Si vos vas a ver que se está pagando hasta un 12% de interés anual, cuando tenés una inflación interrenal que el año pasado cerró por debajo de uno, ahí sí hay gente que está haciendo clavos de oro con los rendimientos de la deuda. El gobierno insiste en que la estrategia es lograr un canje para depender menos de los prestamistas que cobran hasta 12% y migrar a préstamos exteriores con tasas más bajas de interés. Datos de Hacienda estiman que para el primer trimestre del 2019 el interés promedio que cobraron los acreedores era del 10%. Los últimos datos del 2021 muestran que el interés promedio bajó apenas al 9%. Propuestas para bajar la deuda pública van desde la venta de activos del Estado hasta crear nuevas industrias que incrementen el Producto Interno Bruto, como más zonas francas o inclusive minería. La única propuesta sin discusión es renegociar los intereses que paga el país en bonos internos. Gracias por mantenerse con Costa Rica en Juego. Ya estamos con las personas aspirantes a la vicepresidencia en uno de los casos y la presidencia de la República. Nos acompaña don Óscar Campos, candidato a la presidencia de la República por el Partido Encuentro Nacional, y también doña María del Rocío Solís, ella es aspirante, candidata a la vicepresidencia por el Partido Movimiento Libertario. A ambos, buenas noches, bienvenidos, y vamos a abordar un tema. Hemos ido analizando y discutiendo distintas temáticas relacionadas con diversos temas. Y uno de ellos, aunque sabemos que doña María del Rocío es experta en el campo de la educación, y don Óscar Campos es experto en el campo de la agricultura, por supuesto, pero bueno, uno de ellos tiene que ver con algo que engloba muchísimo una realidad costarricense y es algo con lo cual Costa Rica ha sobresalido muchísimo frente a otros países de América Latina y del mundo y era su fuerte clase media. Bueno, pues resulta que, y voy a compartirles algunos datos muy interesantes que tenemos por aquí, que recientemente Costa Rica ha tomado, junto con otros, forma parte más bien de la lista de las 10 naciones más desiguales del planeta según el Banco Mundial. Y está compartiendo ese asiento, que no es nada honorable, con Haití, con Sudáfrica, con Honduras, con Panamá, con Ruanda, con Brasil, con México, Colombia y Chile. Y el problema no empezó con la COVID o con el COVID-19, no, no, eso dicen los analistas, por ahí no empezó. De hecho, también es importante contar y tener de antecedente que Costa Rica en su época de oro, en la década de los 80s y 90s, estaba ranqueado como el país número 37 del mundo en justicia y equidad, como el mejor de América Latina, y ahí compartía asiento con Uruguay, ¿verdad? Bueno, ese es según el índice del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Índice de Desarrollo Humano de 1991. ¿Qué ha pasado? Que nos digan, tanto el aspirante a la vicepresidencia como el aspirante a la presidencia, ¿qué ha pasado con la clase media? ¿Y cuáles son las propuestas de los partidos Encuentro Nacional y Movimiento Libertario para enfrentar esta situación de desigualdad que hoy nos coloca en esa lista? ¿Qué es lo que pasó? ¿Las políticas que se han aplicado, sí o no? ¿El camino, el rumbo que ha llevado el país? ¿Qué dice doña María Rocío Solís y qué dice don Óscar Campos? Bueno, muy buenas noches, don Óscar, Laura y los televidentes. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, es un tema muy importante y estos números, las estadísticas que nos das, ponen de manifiesto una situación que ha venido y no por el COVID. Esto ya viene años atrás, ¿verdad? Y estas son las políticas que han tomado los gobiernos con respecto a lo que es la clase media. Y algo muy importante y que lo decías, yo soy experta en educación, he trabajado más de 25 años en el sector de educación y uno ha visto también el deterioro, porque si algo nosotros nos vanagloriábamos era de tener una educación de primera línea y la cual hacía que tuviéramos mayor movilidad, ¿verdad? Social y por el tiempo. El mecanismo de ascenso social. Exacto, el mecanismo de ascenso social. Entonces, al venir disminuyendo la calidad de la educación, tenemos menos movilidad. Ahora, la escolaridad es muy baja en la mayoría de las personas. La gran cantidad de personas llega hasta séptimo año, a lo mucho, sino hace nueve años nada más de lo que es la escolaridad. Y eso es decadente para una población en la cual nosotros siempre tuvimos grandes parámetros. Y como decías, comparados con Uruguay, nosotros éramos un país que podíamos estar entre los mejores y de todo lo que es parte de Centroamérica y parte de Latinoamérica. Estábamos en el tercer lugar con Chile, Uruguay y Costa Rica. La política siempre se dio, pero hemos tenido un bajonazo y esto no es de hace unos ocho años, sino esto viene de atrás, ¿verdad? Por las políticas y eso hablábamos hace un ratito sobre la forma en que se aborda todo el proceso educativo. Nosotros como Movimiento Libertario, nosotros pretendemos, al menos, digamos, yo pretendo es hacer una revisión de todos los programas de estudio, ver cuál priorizar los temas, porque hay muchas cosas que se están dando y que se están dejando de dar, ¿verdad?, que hay que verlos. Y lo mismo es en la formación, en la formación de los docentes, porque está obsoleto, la forma en que se están dando las clases está obsoleto y la pandemia nos puso al desnudo, al desnudo de muchas falencias que nosotros veníamos arrastrando desde atrás, de que no es de ahora, ¿verdad?, sino que nos puso en evidencia que nosotros ya no éramos y que nos habíamos dormido en los laureles, como se dice, ¿verdad?, porque siempre creímos que eso a nosotros no nos va a pasar y nosotros somos los mejores y nos olvidamos de muchas cosas. ¿Tiene que ver solo con educación? ¿Es educación esencialmente lo que nos ha convertido en uno de los países más desiguales? ¿Tiene que ver con otras cosas? ¿Tiene que ver con distribución de la riqueza u otros elementos? ¿Qué dice Oscar Campos del Partido de Encuentro Nacional? Bueno, muchas gracias, Laura, y muchas gracias a Rocío. Bueno, costarricenses, el desgano que hay de la gente de votar es por la irresponsabilidad que ha habido de los gobernantes. Mire, uno antes iba a todo lado y Costa Rica era puesto como ejemplo de crecimiento económico con distribución y bueno, la educación es el punto más importante, es el bastión más importante para que un país no solo crezca económicamente, sino que conserve niveles de libertad. Y aquí tiene mucho rato en donde desconectaron la educación. Ahora dijeron que había un apagón. No, no, mire, esto viene en tinieblas de hace rato, de la educación. Por eso, pero es la educación la que está generando la desigualdad. Es que son dos cosas, es la educación. La que hizo que ya la clase media se empezara a alimentarse. La educación, Laura, es educación y ha habido un ataque a la clase media para debilitarla. ¿Cómo ha sido ese ataque? Le meten impuestos, le han venido arrinconando, el sector agroalimentario lo han desconectado. ¿De qué lo han desconectado? Mire, lo han desconectado de la investigación, de la transferencia, de los recursos, del financiamiento. Lo han desconectado de quitarle los mercados, de abrir un proceso de desgrabación arancelaria indiscriminada. Entonces, a mí me parece que ahora hay gente diciendo... De tratados de libre comercio, está diciendo eso. Claro que los tratados de libre comercio. Pero yo me imagino que un partido como el Movimiento Libertario sí estaría de acuerdo con más tratados de libre comercio. Hay que ver, digamos, hay que ver, porque ya nosotros tenemos muchos, muchos tratados. El Movimiento Libertario habla, digamos, de la libertad de empresa como tal y de las oportunidades que se tienen que tener. Pero también tenemos que pensar hacia lo interno. Este nuevo Movimiento Libertario es un movimiento más de centro, digamos, más social. Me han dicho que más humano. Más humano, digamos. Y yo lo considero, porque así fue donde... Porque yo soy más humanista y más de la parte social. Por eso estoy aquí para darle también esa forma, digamos, de no tanta rigidez con lo que se da. Y pensar que solamente es la economía y que todo lo demás viene por goteo, como piensan la mayoría de los economistas. Bueno, usted estaba diciendo, Oscar Campos, que los impuestos son los que han golpeado a la clase media. O es la mala distribución de los impuestos lo que ha generado la inequidad. Las dos cosas, las dos cosas. Y la desaparición de la clase media. Vea, Laura, hace 25 años vienen hablando de ponerle más impuestos para quitar la pobreza. Y la han duplicado. Entre más impuestos ponen, más pobres hacen. Después vienen diciendo, ah, bueno, que no, que es que... Cuando usted habla de impuestos, ¿a qué se refiere? A esta reforma fiscal, ¿a qué se refiere? Bueno, la reforma fiscal y todo, pero mire, ¿a quién le ponen impuestos? ¿A la clase media? ¿A los pobres? Ayer Natalia, en el debate, dijo claramente que la regla fiscal tiene que seguir porque es rebuena. Eso es el límite del gasto. Ajá. No, pero además, no es el límite del gasto. Es que la reforma fiscal, esa regla fiscal no permite invertir para los pobres. No está dándole oportunidades ni siquiera de que haya plata para los... En los programas sociales, dice usted, correcto. Claro, todos los recursos sociales, todos los programas sociales los ha liquidado. Y entonces ella dice que tiene que seguir adelante y tenemos un millón trescientos mil pobres y tenemos millones de gente que no tiene qué comer en la mesa porque los proyectos y los programas de atención social los han cerrado. Ah, bueno, pero lo peor de todo es que ayer el PISA, que es uno de los impulsores, reconoció que había sido un fallo, que había sido un falazo en el zapato. Por ejemplo, ¿ustedes estarían de acuerdo con mantener la regla fiscal? Hay que mantenerla, digamos, como una caja única del Estado para que pueda saber, digamos, es que es una cuestión de administración. Yo que he pasado tantos años en la administración pública, uno se ha visto cómo los recursos no se administran como tienen que ser. Digamos, en el caso del Ministerio de Educación Pública, que la mayoría de los recursos se van en lo que son los salarios, el 63% de los recursos del ministerio, ¿verdad?, es para el pago de los salarios. Y luego viene todo lo demás. Pero si hubiese una buena distribución y una buena administración a lo interno, otro gallo cantaría. Con la regla fiscal, la regla fiscal nos está perjudicando, está perjudicando todos los programas sociales, el patronato, los comedores escolares, todo eso. 911. ¿El transporte? ¿Verdad? ¿El transporte, los muchachos, comedores, becas, transporte? ¿El candidario sí la mantendría? No la mantendría de la forma en que está, ¿verdad? No la mantendría de la forma en que está. Ningún, ningún candidato a la presidencia que sea acuerdo, ningún candidato a la presidencia que sea acuerdo, dice que tiene que mantenerse la regla fiscal tal como está. Es inviable. Es totalmente contraria a cualquier posibilidad de reactivación económica. Y a mí me parece que el que la impulsó, reconociera ayer que no funciona, que es Rodolfo Pisa. Es decir, el Partido Unidad. Y que fue el que la impulsó. Y a mí me parece que hoy no me gusta ver unas declaraciones, no lo dijo ayer Figueres, pero hoy lo dice en La Nación, que es una camisa de fuerza necesaria. No, no, no. Mire, me va a perdonar. No es cierto, María del Rocío, que el problema fiscal de este país sean los salarios de los maestros. El problema de este país es que no se cobran los impuestos. Ayer Natalia dijo que no. ¿Cuáles impuestos? Sí, hay muchísimos impuestos, hay ilusión, evasión. Aquí hay un montón de compañías grandes que pagan más impuestos. El señor de la esquina que tiene un copo que unas empresas grandes aquí y no hay 23 empresas de esas que le perdonaron 193 mil millones en el programa fiscal. Las condonaciones. Ah, no, 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 mire, me va a perdonar. Entonces, no es cierto. Lo que pasa es que aquí agarraron de moda de echarle la culpa a los maestros y a los empleados públicos. A los empleados públicos todos pagan. Sí, pero mire, me va a perdonar, el 70% del presupuesto se va a pagar una deuda pública que es inmanejable y que nadie sabe a quién se le debe y que hay unas tasas de interés que son vergonzosas y que son de usura de un 12%, cuando las tasas en el mundo andan cerca del punto 5%. Voy a comentar, ustedes estarían, ahora que usted está hablando de impuestos y empresas, María del Rocío Solís está también y va a opinar, pero quisiera compartirles este dato que aparece en una publicación del semanario de esta semana. 12 de 20 empresas que emigraron de pagar impuestos a sesiones francas son TICAS. Es decir, aparece la empresa del expresidente Luis Lieberman y su hermano, aparece el exministro de la presidencia de José María Figueres, Marco Vargas, y el hijo del exministro André Garnier y la exdirectora de la Cámara de Comercio, Mónica Zeynini, dice este artículo de Natalia Díaz. Ustedes dicen, una oleada inédita de ingresos del régimen de Zona Franca destacan 20 empresas cuya inscripción en el Ministerio de Hacienda ocurrió dos años o más. O sea, cada vez son más las empresas que se están trasladando a la Zona Franca. Y por cierto, me parece que aquí hay otra información que tiene que ver con que cuatro de ellas son del presidente de UCAEP, don Álvaro Jenkins. Sí, sí, eso salió. Por eso. Entonces, mi pregunta es, cuando ustedes hablan de impuestos, ¿se refieren a cobrar impuestos a las zonas francas o a qué se refieren? Mire, a mí me parece que de pronto nosotros nos podemos ponerle impuestos a las zonas francas, a todas, y podemos hacer un esquema de ahuyentarlos. Lo que pasa es que hay una cosa que dice, o todos chingos o todos con rabo. Entonces, ¿a qué le pondrían impuestos? A mí me parece que ese tema es un tema que hay que revisarlo a la luz de unas mesas de diálogo con el país. O sea, ¿usted no hay una posición en ese tema? Es que cuesta mucho, cuesta mucho en esto, digamos. No cuesta mucho, es que el problema es que de pronto se asustan y a mí me parece que no se vale aquí. No se vale aquí que, por ejemplo, Florida Bebinas no pague impuestos y ellos mismos señalan a que Dos Pinos tiene que pagar impuestos. Y podría ser que hay temas que hay que discutirlos, pero es muy sencillo decir que pague impuesto el otro y yo no. Ah, bueno, pero a mí me parece que entonces aquí lo que hay que hacer es la hora. Y ayer se le dijo que los que no pagaban impuestos se hacían ilusión y evasión. Mire, no solo los que se van a las zonas francas, es que los papeles de Panamá, es que muchas de las cosas de donde se han ido a meter en paraísos fiscales, me parece que hay compañías que están haciéndolo legalmente, pero que es una barbaridad que nosotros tenemos que legitar. Sí, ustedes estarían de acuerdo con las propuestas, hay 10 proyectos después de la comisión que analizó los papeles de Panamá. Los papeles de Panamá. Ustedes estarían con promover esas propuestas que se establecieron desde la Asamblea. Por supuesto que nosotros tenemos que... ¿Qué dice María Elrucío? Sí, claro, hay que recaudar los impuestos y hay que ponerle paro a toda esta gente que está sacando todo su dinero hacia otros lugares. Hay una cosa, señora Laura, que no se va a aguantar. Este tema más tarde que tan pronto va a reventar. ¿Cuál tema? Este tema de esta inequidad. Es que no se vale que hay gente que tiene colecciones de carros y que tiene edificios solo para tener colecciones de carros. Usted sabe de quién hablo, ¿verdad? Que son tan multimillonarios y que no pagan impuestos, pero le cobran impuestos al copero y al vendedor de empanadas. No, así no se vale. Tal vez para ir ahora. Para retomar, porque se habla mucho de lo que es los empleados públicos, los maestros y todo, pero todos nosotros hemos pagado impuestos toda la vida, porque a nosotros nos lo rebajan del mismo salario. Todo está. Entonces, nosotros no somos los causantes de este déficit o los empleados públicos y los maestros. Es otro lugar donde está, empezando por Hacienda, empezando por Hacienda, que hay que ponerle orden Hacienda, ¿verdad? Con toda la forma de mantener y de llevar todo el control a Hacienda es deficitario totalmente, ¿verdad? Entonces, no hay un control. Cuando nosotros no tenemos un control de las cosas porque no las estamos llevando como debe ser, hay un desfase y todo el mundo puede meter la mano. Entonces, aquí en este país lo que hay que poner es el orden y que lleguen gobernantes honestos y personas que quieran hacer las cosas bien, porque de lo contrario vamos a seguir en la misma. María Rocío Solís, candidata a la vicepresidencia del Movimiento Libertario, Oscar Campos, candidato a la presidencia del Partido de Encontro Nacional. Vamos a ver qué dicen los y las costarricenses sobre el tema de la clase media y por qué ha disminuido, ha desaparecido. Bueno, no ha desaparecido, pero ha disminuido de manera importante. Casi desaparecida. Pero además, sobre la situación de desigualdad en que se encuentra Costa Rica en la posición número 10. Vamos. Quiero que me cuente si para usted se ha fortalecido o se ha debilitado la clase media costarricense en los últimos años y por qué. Ah, se ha debilitado porque mucha gente es empleada y ahora con lo del COVID también porque mucha gente se quedó desempleada. Muchas tiendas, ahora está habiendo muchos comercios cerrados. Sí se ha debilitado porque la clase media somos las personas trabajadoras. Y más en el caso mío, yo he pasado a ser de la clase media a la clase ya más de menos porque estoy sin trabajo. La clase alta es la que se ha superado. Vean las pensiones, vean los aguinaldos de estos diputados, que son de millones. El nivel de vida en este momento está muy bajo por el problema de que se ha venido esta crisis, la pandemia. Y esto no es solo acá en Costa Rica, esto es global, esto es mundial. Mire, yo la verdad le voy a decir una cosa, que venimos padeciendo desde hace ratos. Yo tenía una empresita pequeña y la verdad es que la tuve que cerrarla porque la verdad es que ya no se podía existir. Volvemos distintas opiniones sobre el tema de qué ha pasado con la clase media en Costa Rica y, bueno, distintas interpretaciones sobre ello. Quiero compartirles un dato a doña María Rocío Solís y a don Óscar Campos. En Costa Rica una de cada seis personas le falta al menos una comida al día. Sí, una comida al día. Nosotros en el campo decimos comer salteado. 800 mil personas, alrededor de 800 mil personas, entre las cuales hay 100 mil que han pasado al menos un día entero sin comer. Eso estima la FAO, ¿verdad? Eso estima la FAO sobre el aumento del hambre en América Latina. Y estos datos son de Costa Rica, son sobre Costa Rica. Es una realidad y uno que vivió tanto, ¿verdad? Para revertir eso. O sea, hay uno de cada seis costarricenses, les falta al menos una comida al día. Y hay 100 mil costarricenses que pasan un día entero sin comer. ¿Cómo hacen ustedes para revertir esto? ¿Es esto parte de esta situación de desigualdad? ¿Es esto parte? Claro que sí. Y la falta de empleo, la falta de incentivo también para los empleos. Porque también, oye el señor que decía que tenía una pequeña empresita, ¿verdad? Emprendimiento. Los emprendimientos. Para hacer un emprendimiento aquí en Costa Rica hay que pasar por un calvario, ¿verdad? Por un calvario. Entonces, la gente se aburre o llegan y se le cierra la empresa porque no ha podido ponerse al día con el seguro. Porque lo que es la caja, porque lo que es salud, no le dan los permisos, las municipalidades. Nosotros estamos proponiendo hacer como una especie de moratoria para los emprendimientos, para las empresas pequeñas o empresas más grandes de un tiempo para que puedan ponerse al día, pero que empiecen a trabajar. ¿Empresas pequeñas? Empresas también más grandecitas, digamos, que puedan ponerse al día, ellos empezar a trabajar. ¿No es eso más perdones a las deudas? Es que estamos, lo mismo, porque estamos, ¿por qué? En este artículo de Lucía Molina veíamos la situación ya de hambre en muchos casos que hay en Costa Rica. Bueno, usted está diciendo para que haya emprendimientos les daríamos esa condonación. A darle las oportunidades, pero con donación en el sentido. ¿Pero qué garantiza que no se le va a dar a los grandes? No, no, no. Como pasó ahora con la reforma fiscal. Con lo que es con los empresarios, las pequeñas empresas. Con la reforma fiscal a los grandes y a los chiquitillos y los atornillaron. Exacto. Bueno, por eso. Pues darles oportunidades de que se pongan al día con, digamos, que quieren abrir una empresa. Entonces, darle un tiempo para que ellos puedan sacar los papeles, pero que empiecen a trabajar desde ya darle seis meses, un año de tiempo para que se pongan al día. Si no cumplen ya, ya sí tendrían que tomarse otras medidas para sacar los permisos de la municipalidad. Porque todo ese tiempo que ellos llevan sacando todo, se aburre la gente y la inversión. Y si han hecho un préstamo, ¿cómo van a poder ir recuperando? Entonces, es una especie de ir motivando y de ir reactivando una economía. Como ahí lo decía muy claro el señor, lo tuve que cerrar una empresita que yo tenía. Esa es la forma en que ustedes creen que se fortalecería, doña María Rocío, don Oscar, la clase media en Costa Rica. No, esa es una parte, porque una parte importante es la educación. Entre más nivel educativo tiene la persona, mayor posibilidad de tener un mejor empleo. ¿Y qué es lo que ha pasado entonces con la educación? Hay dos clases de educación en Costa Rica. Las clases de educación, educación ha ido independiente. Hay dos Costa Ricas en este momento. Hay dos Costa Ricas. De hecho, ¿y por qué hay dos Costa Ricas en este momento y por qué se ha debilitado? Vea, Laura. O sea, ¿qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué es lo que ustedes cambiarían para que efectivamente esa clase media se fortalezca? Ayer me hicieron esa pregunta. Ayer me hicieron esa pregunta. Lo primero que hay que sacar son los inquilinos chollaos que están gobernando este país y sus cómplices. Hace rato me parece que... ¿Y quiénes son los inquilinos chollaos y sus cómplices? El PAC con liberación y la unidad. Son los más sinvergüenzas que hay. Los proyectos que han pasado en la Asamblea Legislativa han tenido los votos de ambos. Aquí si no tienen los votos de liberación y la unidad, los proyectos no pasan. Y los proyectos que han venido pasando en los últimos años, desde los tiempos de Luis Guillermo y ahora en este gobierno, han tenido los votos de ellos. Y también de unos que ahora aparecen que son... ¿Cuáles proyectos han sido los que se han venido? La regla fiscal, quitarle las posibilidades de las hueltas, el proyecto de empleo público. El proyecto de empleo público es un mamarracho. Este gobierno, desde que llegó, le compró el cuento a los empresarios de que los empleados públicos son los responsables de todo el desastre que tiene este país. ¿Usted estaría de acuerdo con echar más el proyecto de empleo público? Yo considero que se debe estudiar y que se debe arreglar muchas cosas. Yo considero que sí se tiene que regular el empleo público. Eso estamos de acuerdo. Pero no es un proyecto, es un mamarracho y lo que hay que hacer es echarlo al basurero. Es hay que hacer un estudio de nuevo porque hay muchas falencias como en todas estas cuestiones que pasan en la Asamblea Legislativa. ¿Dónde le ve falencias? ¿Dónde le ve errores? Está en todo lo que se está dejando de lado todo lo que es la parte del poder progresar dentro del sistema, dentro del sistema público. Se está dejando la clase social, que era la clase media, que era la mayoría de los empleados públicos, los están dejando en una posición que es clase media baja, con sus salarios, que son salarios poco competitivos. Si también se dejara de crear impuestos y de que no se tuviera que pagar más por la canasta básica, eso sería diferente. Digamos que todo se paralizara en el sentido de que no hay más impuestos, no hay nada, porque los salarios se quedaron estancados. Entonces, lo que ustedes me están diciendo, escuchando a usted, doña María del Rocío, del Movimiento Libertario y a don Óscar Campos, entonces, lo que ustedes están diciendo es que la clase media se ha empobrecido, o se ha disminuido mucho porque se han golpeado los salarios de los empleados públicos. No solo eso, no solo eso, se han cerrado las empresas. Mire, es que, mire, este gobierno no ha hecho una sola acción para crecer la economía. Todos han sido cerrar, 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 restringir, 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 quebrar, quebrar, quebrar. Pero ahora usted hablaba de condonaciones. Ahora usted hablaba de condonaciones y muchos han dicho las condonaciones. Mire, nosotros no hemos hablado de condonaciones, nosotros hemos hablado de amnistías. Y las amnistías significa hacer una amnistía a las tasas de interés corrientes y moratorias. Pero nosotros estamos proponiendo en el encuentro nacional de pequeños y medianos empresarios, de pequeños y medianos microempresarios, no los grandes. Los grandes ya han chupado mucho. Y a mí parece que nosotros tenemos que plantearnos un millón de operaciones, un millón de operaciones para poder comprar, recapitalizar empresas, para poner y abrir otra vez las turbinas de la producción interna. Nosotros tenemos dos economías, la economía exportadora y la economía de producción interna. Bueno, ahí está la de zona franca. La economía, esa está en la economía de exportación. El semanario sacó hace poco una nota de Fabiola Pomereda que ese decreto permite la venta en el mercado local. Sí, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Las empresas que tienen la turbina grandota, bien aceitadita para exportar, están vendiendo en el mercado local también y entonces están arruinando más al pequeño productor. Y el pequeño productor no tiene ni crédito, ni asistencia técnica, ni mercado, ni un cómex que le ayude, porque el cómex le ayuda a los de afuera, y un ministerio de agricultura inútil, un CNP totalmente descompuesto y muy desfasado, al que hay que, no hay que cerrarlo, pero hay que arreglarlo. Y a mí me parece que no ha habido voluntad de los últimos gobiernos de hacer las cosas que hay que hacer. Y además, con una situación complicadísima, aquí el sistema de financiamiento, del sistema bancario, de la banca de desarrollo, de las cooperativas de crédito, todo eso se ha vuelto a financiar sólo lo que es comercio y consumo, y han dejado, porque no ha habido una voluntad, porque no ha habido un garante, porque no ha habido un gobierno con ganas de ayudar al sector agropecuario. Nosotros nacemos como encuentro nacional de estar apostados frente al Ministerio de Agricultura, a la Asamblea Legislativa, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, impulsando el proyecto 21.935, y no hay voluntad de los partidos grandes. ¿21.935 es cuál? El proyecto 21.935 es un proyecto que pretende crear las condiciones para que el sistema bancario pueda permitir financiar nuevamente a las empresas, para que puedan no sólo capitalizarse, sino comprar y recomprar la deuda. ¿Usted está de acuerdo con estas propuestas, María del Rocío? Sí, 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 yo estoy de acuerdo con muchas cosas. ¿Usted cerraría o mantendría el CNP? Lo cierro, lo cierro, yo lo cierro, ¿por qué? Por la experiencia, es que, ¿sabe que estoy tan enojada? Me gustaría escuchar las opiniones de ustedes dos sobre ese tema. Estoy tan enojada con el CNP, estoy tan enojada con el CNP, ¿sabe por qué? Porque nos manda los huevos podridos para las escuelas, nos manda la peor cosa que puede. ¿Es el CNP o son los funcionarios inútiles y corruptos que peten en los gobiernos? Pero, ¿de quién le toca comprar? El que está gerenciando el CNP tiene que saber qué es lo que está dándole a las instituciones. Y con los niños no se puede hacer eso. Pero todas las compras que... Son de mala calidad. Eso no dicen los estudios del CNP. Eso no dicen. Mire, doña María Lucía, yo al principio... Pero eso no se hace, aunque sea poquito, aunque usted lleve a una o dos escuelas, porque no son en todas las escuelas, no. Con los niños, con la niñez y la adolescencia de este país, no se puede jugar de esa manera, de mandarle ahí todo lo que fuera solo. No se puede jugar con usted en eso. El problema es que usted, para arreglar ese problema, quiere matar al paciente. Y a mí me parece que el CNP, el CNP es una institución valiosísima, muy mal gerenciada, muy mal gerenciada. Y hace tiempo viene mal gerenciada. Mire, es tan evidente que la quieren debilitar. Cuando yo estaba en la Asamblea Legislativa, pasamos un proyecto para modificar y fortalecer el CNP con el artículo 9 del CNP, y Miguel Ángel Rodríguez vetó esa ley. ¿Por qué? Porque le interesaba cerrar al CNP. ¿Por qué? Porque lo que necesita es que sea Walmart el que haga eso. Mire, a mí me parece que nosotros estamos ante una situación que el monopolio que dicen que tienen adentro, lo que quieren es que lo tengan afuera. Y hay otras cosas... ¿Quiénes lo tendrían afuera? Walmart y quién más. Walmart y todas las grandes cadenas y los grandes importadores, que son los que se han empilletado en este país. Y a mí me parece que nosotros tenemos que saber distinguir. Vea, yo me enojaba mucho con el ICE. Hasta que un día hablando con los funcionarios del ICE nos dice, vea, a nosotros nos mandan a hacer cosas y resulta que al final nosotros damos muy mal servicio. Pero es que los jerarcas son los que hacen que nosotros no podamos dar buen servicio, porque nos tienen así. El problema no somos nosotros, el problema es la alta jerarquía. Y la alta jerarquía, ¿quién la nombra? ¿Quién nombra la junta directiva? ¿Quién nombra el presidente ejecutivo? Nosotros lo que tenemos son gobiernos corrompidos. Hemos llegado a un nivel de corrupción tal que tanto en la Asamblea Legislativa como en el gobierno de la República, y ahora se les suma hasta la Corte Suprema de Justicia, nosotros tenemos que hacer cosas diferentes. Hay preguntas, don Oscar Campos, y hay preguntas, doña María del Rocío Solís, de quienes están siguiendo esta entrevista a través de las redes sociales. Y dice, Jorge Montero, dice, hablando desde el punto de vista de un estudiante inmerso en el sistema de educación pública, con el deterioro en los últimos años de la educación pública, ¿cómo promoverían ustedes la movilidad social para las clases más bajas? Empiezo con usted, doña María del Rocío. Sí, bueno, aquí también hay algo que tenemos que tomar. ¿Qué significan las clases sociales más bajas? ¿En la parte de educación? ¿En lo que es la escolaridad? Porque si estamos hablando de séptimo año, ¿qué es lo que se les puede ofrecer a un muchacho que tiene séptimo año? ¿Qué es la parte laboral que le podemos ofrecer? Tenemos que haber trabajado también en lo que es la parte técnica de las instituciones y el INAH, el INAH hay que ponerle cirugía también, ponerle cirugía. Pero ya hicieron una cirugía, lo hicieron comprar servicios. Pero bueno, eso, el INAH hay que abrir y hay que abrirlo solo. Es una institución maravillosa, que hay que hacerle ajustes, pero hay que poner gente talentosa ahí. Y gente que sepa, y gente que tenga conciencia de que, como dice este muchacho, ¿qué hace con la clase? Me imagino que es lo que quiere decir con los que tienen una escolaridad más baja. ¿Cómo se llama el muchacho? Johan Montero, y está hablando. ¿Cómo harían ustedes para promover esa movilidad social? A mí me encanta hablar con la juventud. Vamos pasando para el que tenemos otras preguntas. Sí, con la juventud. Vea, don Johan, no es posible que la educación en este momento, de arriba a abajo, nosotros tenemos un millón 795 mil jóvenes que están entre los 16 y los 35 años. la mayoría de esos un 74% no está ni estudiando ni trabajando y los que están estudiando no tienen ninguna posibilidad ¿cómo cambiaría usted eso? pues lo vamos a cambiar retomando la educación pero es que nosotros tenemos un sistema de educación en donde ¿cómo va a ser posible, doña Laura que hay casi 800 mil educadores jóvenes que no tienen computadora que no tienen internet ¿qué haría con su tele entonces? lo primero que vamos a hacer es que el 8 de mayo nosotros declaramos emergencia, el sector educación y declaramos emergencia el sector agropecuario también en el sector educación nosotros necesitamos y le vamos a dar la capacidad de que todos los jóvenes, oiga todos los jóvenes estudiantes van a tener acceso a computadoras lo hizo El Salvador con un éxito rotundo y con una conectividad que no se vale en Upala hay 80 radiobases y el 50% no funcionan y el organismo que tiene que revisar eso está pintado en la pared ¿cuál es? ya hay la SUTEL y nosotros FONATEL tiene 290 millones de dólares tiene 12 años de tenerlos y es un crimen que hay gente que ha pasado la última década sin tener conectividad y esa gente con esa plata y un pleito aquí entre el Ministerio de Educación y el MISID de quién es el que tiene que hacerlo no se vale lo que hace falta es un presidente que gobierne en Zapotec Oscar y Doña María Rocío voy rapidísimo con dos comentarios vamos así David Sierra dice siento vamos a ver si nos da chance siento que nos estamos encauzando a hacer mano de obra de maquilas tecnológicas ¿cómo diversificar los sectores productivos para engrosar esa clase media? ajá eso nos dice David Sierra y Manuel Madriz Monge dice la clase media es una ilusión de hace décadas con el rumbo que ha tomado la economía global es posible que haya un sector en medio o siempre va a tender a alguno de los extremos por no decir el de abajo no mire Costa Rica tiene en el bacardo con Doña María Rocío y vamos con usted bueno si no aquí nosotros tenemos que volver a retomar la clase media la clase media tiene que volver a salir y a emerger pero y yo sigo y yo sigo que es con la educación con una buena escolaridad los jóvenes tienen que terminar el colegio tienen que terminar el colegio y tienen también que estar los que están en colegios técnicos aprovechar aquí la parte técnica yo soy fiel admiradora de lo que es la educación técnica y que no me hablen a mí de que es mano barata mano de obra barata ¿por qué? porque si los muchachos pueden tener una educación técnica salen a trabajar pueden seguir estudiando porque así ha habido montones de casos pero es un paso para que no se nos queden como dice usted con esta cantidad de jóvenes que no están ni estudiando ni trabajando pero tenemos que educarlos pero tenemos que hacer referencia de que la educación es el ente contenedor de toda lo que es la parte social y así si no tenemos todos este montón de problemáticas de jóvenes que están metidos en el sicariato el punto es el cómo y qué dice ahí don Oscar mire nosotros encuentro nacional nace porque nos damos cuenta de que aquí hay una manada de inútiles que nos han gobernado hace tiempo mire y es que resulta que nosotros la educación la educación nosotros planteamos cosas novedosas oiga y aquí agárrense de la silla nosotros planteamos que hay plata para darle el equipo y la conectividad a todos los estudiantes que la necesitan usted dice esa plata de Fonatel sí pero además no 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 y además hay más plata hay más plata no solo la de Fonatel la de Fonatel no alcanza tiene que ser más pero además quiero decirle lo siguiente hace unos días salió que el mejor promedio bien el primer promedio de uno de los colegios científicos no pudo entrar al tecnológico quitaremos haremos lo humanamente posible por quitar los exámenes de ingreso a las universidades y haremos como lo hizo Uruguay y México abierta la matrícula a todos los estudiantes de Costa Rica que quieran entrar a las universidades bueno tendrían que empezar por el tema de Faro antes de comprarte la ronda pero Faro Faro y el examen de bachillerato se nos sirve con las universidades en el tema de ingresos y los recursos el tiempo de eso vamos a hablar de eso tenemos que hablar por eso quiero dejarlo planteado aquí mire se les está dando el 5.5 nada más del PIB puede aumentarse eso pero me parece que las universidades no pueden tener aquí las universidades yo estoy aquí al frente de la universidad de Costa Rica mis hijos han estudiado aquí en la universidad de Costa Rica y que es lo que pasa las universidades grandes se están llenando de gente que viene de los colegios privados y los que vienen de los colegios públicos tienen que ir a las universidades a buscar plata para poder ir a seguir a estudiar y eso está al revés del contrario nosotros no estamos para eso eso hay que corregirlo muchas gracias don Oscar Campos del partido de encuentro nacional y muchas gracias el tiempo se nos va aquí vamos a sacarte la mazorca muchas gracias María Lucía Solís del partido Movimiento Libertario candidata a la vicepresidencia ambos por acompañarnos aquí en Costa Rica en juego vamos de inmediato con doble check porque el tiempo corre el partido liberal progresista sostiene su campaña en la promesa de eliminar casi un centenar de impuestos aún así a la hora de respaldar su propuesta el partido no ofrece evidencia de cuáles serían esos impuestos ni a cuánto ascenderían los supuestos ahorros para el estado por no cobrar esos tributos así está el asunto la publicidad del liberal progresista ofrece quitar más de 90 impuestos y el plan propone conservar los tributos que generan 90% de los ingresos estatales esto dejaría vigentes al menos 19 impuestos según la lista vigente de Hacienda la campaña promete la eliminación de impuestos que generan más pérdidas que ganancias al estado el texto parece asumir que ese es el caso de todos los impuestos que únicamente generan el 10% de la recaudación la campaña no ofrece evidencia al respecto y nosotros tampoco pudimos hallarla ahora ¿qué sabemos sobre el sistema tributario de Costa Rica? es cierto que una pequeña minoría de impuestos genera la inmensa mayoría de la recaudación fiscal en el país eliminar los impuestos que solo capten 10% de recaudación total implicaría suprimir más de 90 rubros le pedimos al Ministerio de Hacienda el detalle de recaudación de cada uno de los 110 impuestos pero solo nos dieron conglomerados que impiden desmenuzar la información pero al menos si se puede hacer un acercamiento más general lo que podemos ver es que la medida de eliminar 90 impuestos tiene sus complejidades por un lado eso minaría los presupuestos de varios entes estatales también podría liberar de tributos a sectores tan diversos como el jabón de tocador la producción agrícola y el cemento pero también los casinos las apuestas electrónicas que financian a diversas políticas públicas además la medida más profunda la de quitar impuestos que queden por fuera del 90% de la recaudación implicaría desechar tributos para bebidas alcohólicas y gaseosas el impuesto a las sociedades anónimas entre otros el candidato presidencial Eliezer Feinside ha mencionado un puñado de los tributos como ejemplos para describir su plan pero la agrupación no ha hecho pública la propuesta completa eso deja a la ciudadanía con puntos ciegos por ejemplo con las cargas sociales el liberal progresista usa como referencia la lista de impuestos vigentes que publica Hacienda esa lista incluye las cargas sociales al salario esas contribuciones financian a la caja costarricense del seguro social y al fondo de desarrollo social y asignaciones familiares el FONESAP entre otras entrarían estas cargas en el cálculo para determinar cuáles impuestos se quedarían en un gobierno liberal progresista ese es otro detalle que la campaña no ha aclarado doble check pidió sin éxito al ministerio de Hacienda algún estudio que evaluara la relación entre costo y beneficio de los impuestos vigentes la Contraloría General de la República tampoco tiene un análisis al respecto la propuesta del liberal progresista concuerda con la tesis de que un esquema tributario más simple suele ser más robusto y eficiente hay fuentes que respaldan esa noción como informes de la Cepal y recomendaciones de la OCDE no encontramos controversia en las líneas generales de esa postura el dilema para la ciudadanía está en las especificidades de la promesa que hacen el IFEINSEC y su partido porque no la sabemos el liberal progresista nos dice que la eliminación de impuestos pequeños traería un ahorro pero el partido no ofrece ninguna evidencia al respecto ante la ausencia de sustento verificable consideramos que esa afirmación es insostenible por ahora nos quedamos solo con las vallas y la promesa del partido bien esa es la información que nos trae doble check para esta noche muchísimas gracias por su atención desde sus casas manténgase con canal 15 y manténgase con Costa Rica en juego este proyecto de UCR electoral les invitamos para la próxima semana muy buenas noches gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.